Se fue siguiendo la huella del amor que no volvía Tenía más de tres días que no quería comer Era corriente y canelo, el perro que yo refiero Lo llamaron Fondanguero cuando lo vieron grisler Que perro, perro que no quería rimar Que perro nunca se me había olvidado Salió una noche de octubre de Nacha al San Juan del Río No siento el nombre de frío, a su amo quiere encontrar Dejo que me da lo leo, miro en San Luis las estrellas Y una amanece en sus huellas En Matehualareo Que perro, perro que no quería rimar Que perro nunca se me había olvidado Arriba, 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 arriba Hoy corrió por los montes Para subir a seguir En un terreno de Sabinas Sintió que pronto me guiaba Cansado ya se duplaba Pero no quiso dormir Que perro, perro que no me animar Que perro nunca se me había olvidado Que perro, perro que no me animar Que perro nunca se me había olvidado Pero no he movido Qu mais no te me había olvidado Por en un terreno de Sabinas Con義 уgués No Y Y Y Y Y Y Y Gracias.